lucas mercado crota cuarta generación en la bodega crota nos invita a visitar la bodega de san martín con su atractiva oferta turística y nos sirve un trago ginger moscato diseñado por el famoso bartender tato giovannotti este ginger moscato es espectacular qué bueno que te guste que bueno son unos lanzamientos nuevos que estamos haciendo acá en la bodega que bueno va de mano con todo lo que estamos haciendo nueva imagen y nuevos productos es un trago muy simple muy fácil de preparar sus productos son naranja básico una verdulería se consigue muy fácil obviamente moscato crota y bueno una gaseosa base de jengibre que contradice un poquito con el dulzor del del moscato por eso está bien maridado el trago la vieja ginger ale sí señor y bueno lleva un 20% aproximadamente que moscato eso también va a depender de tu gusto te gusta más fuerte o menos fuerte eso lo vas a ir manejando vos y bueno se completa con el resto con el resto con ginger ale que es a base de jengibre para que quede completo un trago diseñado por un maestro como el de nato tato giovannoni si ni hablar bueno él es muy bueno en lo que hace y bueno la verdad que el número uno de los bartender argentinos sin dudas si sin duda que si bueno ha logrado con nuestro producto un gran trago y bueno en ferias y degustaciones que he estado y lo he presentado la verdad que la gente se dio una sorpresa porque es consumir el vino de otra manera porque generalmente son todos vino 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 y en un momento ven naranja gaseosa y bueno y claro daban la atención entonces vuelve cuando se acercan le comentas de qué se trata y se van fascinado con todo y bueno cuando lo prueban y hablar después Lucas sos cuarta generación de los crota y también tu inserción en la empresa es un poco darle un freestyle una llegada al público más joven sí sí como es un honor formar parte de esta empresa porque la que bueno me siento orgulloso de ser cuarta generación y bueno yo estoy hace un tiempo acá aproximadamente dos años y medio y bueno he aprendido un montón y bueno todo lo que me falta por aprender en esta industria que es tan apasionante y cambiante todos los años en esta oportunidad vamos a estar presentando un moscato ginger de familia crota vamos a cortar una naranja luego la partimos a la mitad buena cantidad de hielo en el vaso colocamos la naranjita y con la naranja también le podemos dar un poquito por arriba para darle un aroma cuando es por tomar vamos con un 20% de muscato crota luego completamos el trago con una deseosa base de jengibre que es puntington el ginger ice se llama los revolución un poquito y bueno es un trago muy fresco fácil de preparar y económico juvenil fresco y fácil de tomar